Hay un efecto muy utilizado últimamente en películas y videoclips musicales que simulan un error de archivo. A este efecto se le conoce con el nombre de glitch. Lo que hace unos años era irritante cuando aparecía debido al desgaste de las cintas de VHS o a un error informático que pixelaba toda la imagen, hoy en día se ha convertido en todo un arte audiovisual. Estamos acostumbrados a la era digital donde todas las películas se ven siempre perfectas que la única manera de ver un error de este tipo es creándolo intencionadamente. En el cine se utiliza mucho este efecto para simular un error en el sistema informático como por ejemplo la película terminator genesis en el momento en el que Skyner envía el terminator pasado y es destruido. También se utilizan en películas que simulan la grabación con una videocámara antigua como por ejemplo la película la bruja de Blair que utiliza estos efectos para realizar transiciones entre diferentes planos. ¿Creéis en las historias sobre la bruja de Blair? Casio es que va a volver a ese bosque para buscar a su hermana. Fijaros en esta película que incluso antes de empezar ya le han aplicado el efecto al logotipo de LionGate. Existen aplicaciones que te generan este efecto automáticamente. El problema de estas aplicaciones que siempre te crea el mismo efecto o las que son un poquito más configurables son normalmente de pago. En este vídeo no solamente veremos cómo crear este efecto en Adobe Premiere sino que también vamos a realizar transiciones utilizando el efecto clip sin tener que comprar ningún tipo de aplicación. ¿Estás preparado? Vamos a realizar un efecto glitch a este plano de la casa que se usó en los exteriores de la serie La Familia A. Ya he colocado en la línea de tiempo el clip de vídeo y para empezar le voy a eliminar la pista de audio porque no es nada interesante. Me ha pasado como podéis ver que al seleccionar la pista de audio a la vez se ha seleccionado también la de vídeo. Esto ocurre porque tengo activado el botón de selección vinculada. Si ahora lo desactivo y vuelvo a seleccionar la pista de audio ya puedo eliminarla por separado. Vamos a comenzar a realizar el efecto y para ello vamos a crear una capa de ajustes. Las capas de ajustes permiten aplicar efectos a varios clics en la línea de tiempo, concretamente a todos los que se encuentren por debajo de dicha capa. Las capas de ajustes se pueden crear o bien pulsando el botón de nuevo elemento en el panel proyecto y eligiendo capa de ajuste o en archivo nuevo capa de ajuste. Se nos abre la ventana de capa de ajuste donde todas las opciones ya vienen configuradas igual que los ajustes de la secuencia por lo que lo único que tendremos que hacer será pulsar aceptar. Nos aparece como ya veis en el panel proyecto como un nuevo elemento. Lo seleccionamos y arrastramos hasta la línea de tiempo colocándola en una pista de vídeo superior a la que contiene el clip de vídeo al que queremos realizar el efecto. A continuación todos los efectos que arrastremos a esta capa de ajuste van a aplicarse automáticamente a nuestro vídeo. Comencemos y para ello en el panel de efectos en las opciones de efectos de vídeo vamos a localizar la carpeta distorsionar. La desplegamos seleccionamos el efecto deformación con ondas y lo arrastramos hasta la capa de ajuste. Como podéis ver nos ha creado una ondulación en el archivo de vídeo sin embargo en la parte final no tenemos dicho efecto debido a que la capa de ajuste es más pequeña. Para que el efecto se produzca en todo el clip de vídeo voy a aumentar el tamaño de la capa de ajuste. Ahora ya tenemos el efecto aplicado al clip de vídeo completo. Si seleccionamos la capa de ajuste y vamos al panel controles de efectos tenemos todas las opciones que podemos configurar del efecto deformación con ondas. Si desplegamos las opciones de tipo de onda del efecto vemos que tenemos bastantes opciones y dependiendo del tipo de onda que elijamos la deformación como estáis viendo va variando. Para el efecto que buscamos voy a elegir ruido. A continuación vamos a establecer el alto y ancho de la onda para dar el aspecto del error de archivo. Yo lo voy a dejar por ejemplo en 20 de alto y 800 de ancho. Si os fijáis al crear esta ondulación nos han aparecido unos bordes negros en la parte superior e inferior del plan. Esto lo vamos a solucionar gracias a la opción de posicionamiento. Esta opción lo que hace es eliminar la deformación que hemos aplicado a la parte del vídeo que seleccionemos. Por defecto viene que no elimine ninguna zona pero podemos hacer que elimine el efecto en todos los bordes y de esta forma eliminamos las zonas negras que se habían generado. También podríamos elegir que sea el centro del vídeo el que no tenga el efecto y como podéis ver se deforma todo el plano menos la zona del centro. También se pueden elegir los bordes por separado el izquierdo superior derecho e inferior y los bordes horizontales o verticales. En este ejemplo de todas las opciones la que mejor me conviene es la de los bordes horizontales. Ya tendríamos el efecto creado lo único que si lo dejamos tal y como está duraría todo el clip y eso no es lo que pretendemos. Estos efectos van asociados normalmente a sonidos de este tipo. Lo voy a usar en este efecto por lo que lo agarraré y colocaré en el lugar donde quiero que se produzca el glitch. Por ejemplo aquí. Estos sonidos son muy fáciles de encontrar ya que se encuentran de manera gratuita en google. Es tan fácil como escribir en el buscador sonidos glitch gratuito y encontraremos webs como por ejemplo esta sonidos gratis donde podremos descargarlos. Una vez que tenemos el sonido tenemos ya la base para crear el efecto. Aquí entra en juego la creatividad de cada persona ya que modificando las opciones a nuestro antojo obtendremos resultados diferentes. Antes que nada para trabajar bien voy a darle un zoom en la línea de tiempo y expandir la pista de audio hacia abajo para ver mejor los picos de las ondas de audio. Lo que voy a hacer a continuación es hacer coincidir el efecto con los picos de la onda del archivo de audio. Lo primero es dejar el efecto sólo en la zona donde se escucha el sonido. Para ello seleccionamos la herramienta cuchilla en el panel de herramientas y cortamos y eliminamos las partes que no nos interesan. Vamos ahora a realizar cortes en el interior de la capa de ajuste quedándonos sólo con los cortes que coinciden con los picos altos de la onda de audio. Por ejemplo así Si seleccionamos cada trocito y nos vamos a la pestaña de controles de efectos vemos que la configuración de alto, ancho, dirección y posicionamiento es el mismo para todas las partes que tenemos. Si a continuación vamos variando a nuestro antojo esos parámetros en cada parte conseguiremos que en cada uno las ondas sean diferentes y el efecto quede mucho mejor. Por ejemplo en el primero por ser cuando empieza el efecto vamos a bajarle los valores de alto de onda a 5 y el de ancho de onda a 400. Al siguiente le voy a modificar la dirección a 180 grados y el posicionamiento a bordes verticales. Al tercero en alto de onda le voy a dar un valor de 80 y al ancho 2000. El cuarto lo voy a dejar tal y como está. Al quinto le voy a dar un valor de 85 de alto y 4000 de ancho, dirección 180 grados y posicionamiento bordes verticales. Y por fin al último voy a cambiar la dirección a 180 grados y el posicionamiento a bordes verticales. Voy a reproducirlo para ver qué tal va quedando. Otro efecto que también podemos introducir, ya os he dicho que esto ya es a gusto del consumidor, es un pixelado de color. Por ejemplo en esta parte vamos a panel de efectos, efectos de vídeo, control de imagen, seleccionamos equilibrio de color RGB y lo arrastramos para aplicárselo. En la pestaña controles de efecto nos aparece el efecto para ajustarlo. Voy a aumentar por ejemplo el valor de rojo de 100 a 200. He seleccionado el color rojo aunque podría haber elegido cualquiera de los otros colores. Para que no quede todo el plano rojo voy a seleccionar un modo de opacidad, por ejemplo que se aplique a los colores más oscuros. De esta forma aparecen sólo los píxeles oscuros coloreados de rojo. Voy a reproducirlo para ver el resultado final. Una vez que ya hemos visto cómo se hace este efecto, el aplicarlo a un corte entre dos vídeos y crear una transición es muy fácil. Para empezar voy a quitar el audio original. Voy a acercarme a uno de los cortes de vídeos, por ejemplo a este primero y me voy a traer a la línea de tiempo el sonido glitch ajustándolo para que dure el tiempo que nos interese. Una vez lo tenemos ya en su sitio vamos a crear una capa de ajuste. Vamos a archivo, nuevo, capa de ajuste y pulsamos aceptar. Seleccionamos la capa de ajuste en el panel proyecto y la arrastramos hasta la línea de tiempo haciéndola coincidir con el corte y el archivo de sonido. Para eliminar las partes que no queremos usamos como antes la herramienta cuchilla. A continuación vamos a buscar el efecto de formación de onda y lo aplicamos a la capa de ajuste. Vamos a configurarlo tal y como hemos visto. En alto de onda 85, en ancho de onda por ejemplo 3500 y por último en posicionamiento elegimos bordes horizontales para eliminar las zonas negras que se generan. A continuación vamos a acercarnos un poco más y utilizando la herramienta cuchilla vamos a cortar la capa de ajuste en varias partes, por ejemplo en 4. Asegurarse que la última parte sea mayor que las demás y que esté al menos un fotograma por delante del corte del vídeo. Si el corte del vídeo está aquí el corte de la capa de ajuste debe quedar por delante. A continuación tal y como hicimos antes vamos a variar las opciones de configuración de cada parte. El primero lo dejamos como está. El segundo por ejemplo le variamos el tipo de onda de ruido ligero al ruido y las demás opciones las dejamos tal y como están. Al tercero vamos a variarle también el tipo de onda a ruido y en ancho de onda vamos a darle el valor de 2500 y por último en el más grande. En tipo de onda seleccionamos también ruido, en alto de onda vamos a darle un valor de 250 y en el ancho le dejaremos 3500. Vamos a variarle la dirección de las ondas para que en vez de ir en ángulo de 90 grados vayan a 180 grados y si modificamos este valor las zonas negras se verán ahora en los lados verticales de los bordes por lo que en posicionamiento vamos a asignarle el valor de bordes verticales. Ya tenemos nuestra transición terminada una vez creada aplicarla a otros cortes es tan fácil como seleccionarla, copiarla y pegarla donde nos interese. La situamos en su lugar correspondiente y recordar que tenemos como referencia que el corte del vídeo debe quedar por detrás del último corte de la capa de ajuste. La colocamos correctamente en su sitio copiamos también el sonido y lo colocamos en su sitio correspondiente y de esta manera nos llevamos la transición al corte que nos interese bueno espero que este vídeo sobre cómo crear el efecto glitch te dé algunas ideas para tus propias producciones si ha sido así no te olvides de dar un like y compartirlo por tus redes sociales para que más personas puedan verlo y suscribirse y formar parte de esta aventura que por cierto estamos a punto de llegar a los 10.000 suscriptores un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo